¿Qué es el equipo básico? ¿Qué es el equipo básico? Queremos pedir nosotros seguridad a las empresas públicas y privadas, nosotros también garantizamos nuestro trabajo técnico, responsable, investigativo, que de hecho vamos a hacer a través de la dirección que en este momento encabeza el compañero Vladimir Ortiz, que es el director encargado. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la dirección correspondiente? ¿Qué vamos a hacer nosotros en la dirección correspondiente? Nosotros aspiramos cumplir de la mejor manera, es un nuevo campo, una nueva transferencia de competencias que asume el primer gobierno provincial que en su momento recibimos la transferencia de esa competencia y ahora tenemos que preparar primero a nuestro talento humano. Ya lo presentó el compañero director, es del equipo básico que tenemos, experiencia lo tiene.